Foro 18, Prohibición de Propaganda Gubernamental y Veda Electoral, Regulación de Conferencias Gubernamentales. ¿Cuándo comenzó a regularse la difusión de propaganda gubernamental? ¿Qué es la Veda Electoral? ¿Por qué no puede haber propaganda en la Veda Electoral? ¿La Veda Electoral es compatible con las libertades y derechos políticos? Entra en el debate de la Reforma Electoral en los foros de Parlamento abierto por el Canal del Congreso. Foro 18, Jueves 18 de Agosto de 2022, 17 horas, Mesa en Comisiones. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.